Si estudiaron comunicación y pues estudiaron diseño, pues deben de hacer las cosas bien los muchachos, ¿sí o no? Obviamente. Bueno, pues resulta, resulta de que hicieron un panorámico porque Chavis está por festejar su 20 aniversario. Y pues, la verdad... ¿Qué estás haciendo, mi rey? Poniéndome la playera. Del 20 aniversario. Oigan, pero pues bueno, ¿qué creen? Que el panorámico que le hicieron... ¡Ay, vean ustedes qué horrendo quedó! Pero chequen qué fue lo que sucedió, porque se dio una enojada Chavana, pero horrible. Vamos a ver qué fue lo que dijo, porque hay un error en este panorámico, pero vean lo que dice Chavana. Este programa está cumpliendo 20 años. Y alguien autorizó que se pusiera una cartelera por una de las avenidas más importantes de la ciudad de Monterrey. ¡Pero es increíble! Y me parece una burla. Y lo grito en este momento. Y lo digo al aire, porque lo considero una burla, que hayan puesto esto. Ernesto Chavana con B grande. Ahí párale, ahí párale, párale imagen, párale imagen. ¡Viene la avenida principal! Y por eso, el dolor, porque después de estar aquí más de 20 años, muchos más, no sepan que mi apellido se escribe con V. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, no solamente Chavana, Chavana está molesto. A ver, hay molestia en las oficinas de producción. ¡Ándale! Y ya se están ahí rodando cabezas por este error. Pero te digo algo, Chavana, qué piel delgadita eres, papá. ¿Por qué? En tu programa te la pasas de eso, burlándote de los errores de los compañeros. Todos nos dimos cuenta ayer. Fuiste el asmerreír de todo el estado, mi hija, Chavana. Como dice tu programa, el show, aguante vara, papá. Aguante vara. ¡Ay, no! Oye, un error involuntario que da risa, muchachos. A ver, no, no, no. Si me permites, yo de verdad estoy con Ernesto Chavana. ¿Cómo es posible que en tu 20 aniversario, con unos panorámicos, ¿sabes cuánto cuesta cada panorámico de tu aniversario? Lo que cueste. Mucho. No, es una inversión lo que cueste. Mira, la inversión para subirlo mensualmente te cuesta 20, 25 mil dólares. Yo vendo estos panorámicos, dicen ustedes. Pero bueno, la verdad es que yo estoy con Ernesto Chavana y por supuesto que estaría así de enojada con ello. Oye, lo acaban de premiar con un galardón hermosísimo, de mucho prestigio. Canal 6, no se puede tener este tipo de errores, por favor. Dios mío, la ortografía. Chavana, agradecele a Dios que hubo este error ortográfico porque todo el mundo está hablando de ti. Y si no, créeme, nadie lo hubiera mencionado. Fíjate, nadie lo hubiera mencionado. Diga tú, aparte de lo caro, fueron por toda la ciudad bastantes los que se incluyeron. Y déjame decirte algo, si tú dices que qué padre, que no sé qué, que se aguante, es porque tú no has de saber escribir y te vale que vaya el error como sea. Oye, se había dado cuenta. Exactamente, a lo mejor tú no notaste el error ortográfico, pero te digo, es una inversión millonaria, son más de 30 panorámicos en toda la ciudad con ese error que ya se mandó a hacer la impresión o no sé cómo se pone. La UV. Sí, no, 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 la impresión de todos esos panorámicos y pues vamos a ver en toda la ciudad esto. Oigan, que le pongan un pegote encima de ella. De pachita, ya, de pachita. Sí, porque también lo que más risa me da es de que me habló Valeria para decirme, oye, yo no veo el error, ¿cuál es? ¿Y lo valeria partió? Sí. En el error que me decías, pues yo no lo veo. No, yo no lo vi. Yo decía Ernesto es con Z. No le pusieron la H. ¿Y le falta la H, no? No, no. No, 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 no. Ahí está, después de la serie. ¿Qué es lo que me refiero? Es una falta de respeto para una institución desde la televisión regiomontana que ha llevado a este canal a lo más alto, que mantiene niveles de audiencia, que le falta el respeto después de 20 años entregando su vida a este canal. Es un error humano. Yo no sé. La verdad es que... Opino lo mismo que Mónica. No se enojen. Sí, ya hicieron ustedes la inversión, pero les va a salir más barato nada más sin imprimir una V. Oigan, pero que la gente nada más para subirse esos panorámicos... Oigan, pero eso nos pasa por no ponernos a nosotros por nuestro 16 aniversario. Eso es la espada. Una pregunta. ¿Qué se sentirá que te ponga en la de burro? O sea, en vez de la V. Tú tienes mucha experiencia en eso. Eso me pregunto yo. Yo siento que... Pero, Chavana, Chavana, te compadezco. Oigan, una cosa. Este error afortunadamente tiene una solución. Lo importante aquí son los 20 años que va a cumplir Ernesto Chavana con sus programas y que es lo que debemos de festejar. Ya la gente que tenga que pagar el error lo va a pagar. Ay, no te gustó. Ernesto se ha sido orgulloso con sus 20 años de éxito. Bien, Chavana. ¡Eh! Esto fue... ¡Qué escándalo!